¡Mentemulo cuando va Romín! ¡Mentemulo cuando va esta ariente! ¡Mentemulo cuando va! ¡Menteme! ¡Menteme 6! ¡Menteme 6! ¡Muy mayor! ¡Maya mayor! ¡Menteme 6 esta ariente! ¡Muy bien! ¡Aquí es mi padre! ¡Ay! 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 Se estoy diciendo que no juego No dejamos su cuerpo en la tierra Hay una habitación ¡Mirad, irad, irad! ¡Eres! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Opa! ¡Que, para, para! ¡Que, para, para! ¡Que, para, para! ¡Acai, metelo también, metelo también! ¡Adiós! ¡Nadado! ¡Yupi! ¡Me siento que es normal! ¡Muy mal! ¡Acai, metelo, Dios! ¡Una! ¡Aquio! ¡Fansá! ¡Lemba y chai! ¡Acai, acai! ¡Yupi ya está! ¡Aquien saca! ¡Va! ¡La unción no la medecina de gobierno! ¡Acai! Amén. 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 Gloria. Gloria. Gloria a Jesús Gloria Amén 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 Gloria Para mí es un gozo unplacente para que les pregunte a cada uno de ustedes Dolores, Ramón, Viento y Moncentro Y le da más gozo con verlo aquí hoy en día Porque hemos visto los frutos de este ministerio ¿Cuánto lo tienes? Amén Prensa 39 A la altura de 11, 7 Cuando todos tengan su decisión Amén Padre del mundo de Jesús Prensa 39 A la altura de 11, 7 Por eso el Palabra de Dios Estamos leyendo Baja la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y otra mentira Dice así La comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y otra mentira Dice así Acosteció después de esto Que la mujer de Jesús Amba Puso sus ojos en José Y dijo Duerme conmigo Y él no quiso Y dijo a la mujer De su amo Es aquí que Mi Señor No se preocupa conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano Todo lo que tiene No hay otro mayor Que yo en esta casa Ninguna cosa me ha reservado Si no ha visto Cuando tú eres Su mujer Buenas gracias No se reconozca No se reconozca el nombre de Jesús No voy a ganar el celular Que el nombre de Jesús En el nombre de tu amado Señor Mira que vamos a hacer Tu palabra Depende lo que le hable De manera especial Los oyentes que están aquí En el nombre es poderoso de Jesús Amén siéntete, agarre la mano a alguien, dígale, yo no puedo, pecado, dígale a alguien, dígale, yo no puedo, pecado, dígale a alguien, dígale, yo no puedo, pecado, dé la plaza a Cristo. ¡Gracias! 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 que están aquí, que fue el malo que está soberano, no fue asimilado, usted mismo nunca fue asimilar lo que dio a puto en usted, pero no fue asimilarlo, por eso, la vida dice que aquí, Herodes y esa mamá se aigraron fuertemente, porque veían que el Mesías venía para la tierra, ya cuando alcanzaron a ver la estrella, y aquí Herodes se tuvo, diga conmigo, se tuvo Herodes, porque venía el Mesías para la tierra, hay gente que están aquí, que antes de dos mil años hicieron aquí en la tierra, hay gente que de antes de la fundación del mundo, ya ellos gravitaron sobre esta tierra, hay gente que antes de venir a este lugar, hace rato que el Padre en el Reino de los Cielos ya lo veía caminando aquí, ¿cuánto bendicen a Dios? Usted está aquí, yo con un plan, con una meta, y la meta usted salvase y no pescar hasta que Cristo venga, otro es que está aquí, le voy a decir Dios fuerte, hay gente que están pasando por sus instituciones, hay gente que están pecando, pero es para que se lleguen al pecado, según la vida madre dice que en una ocasión, después de este joven, para no ser muy extenso, para no ser muy extenso, dice que este joven sueño, el joven al final del sueño dice que aquí, la vida registra y dice que aquí este joven informaba a su padre la más obra que hacían sus hermanos, hay gente que están aquí, que no se quieren quedar callado, según todo lo que su hermano está haciendo en el secreto, hay gente que no quieren ir con este caos, porque quieren un server game, ¿cuánto me dicen adiós? Hay gente que están siendo celosos con el altar, hay gente que están viendo personas cometiendo algunas fechorillas, y a esa gente de una falta fue el tema, aquel gente que en sueño el padre le ha revelado cosas fuertes de gente que están pasando y se canteando callada, no se quede callado, y es para que tujale esa gente, diablo, yo vine a hablar con gente aquí que no lo ha puesto tu batalaya, y no es para que se callen, ahí estamos, hay gente aquí que yo lo he tomado, espérense, nosotros vamos a lanzar unos cuantos minutos, porque quiere cerrar la palabra T, porque el fundamento se me lo hace un ruido, el fundamento se me lo hace una danza, el fundamento se me lo hace una palabra, yo no lo he lanzado a otro día, pero quiero fundamentar la palabra, porque ya tengo unos cuantos minutos, hay gente que van a dejar su cuerpo, y van a subir palos a ir a pelear conmigo aquí, se ve en la vida madre y dice que aquí, este joven al final del sueño, dice que eso lo contó a su hermano, al contar el sueño eso lo contó también a Jacob, al contar este sueño es aquí, que Jacob digo ven acá, acaso tu has de estar sobre el cielo de los otros, Jacob a la madre, este José José no le hizo mucho caso, me hizo a la palabra que Jacob le había dicho, pero todos ellos sabían de lo que había de acontecer, José no sabía actualmente lo que iba a acontecer con su vida, pero el padre que está en los cielos, y sus hermanos y sus padres si los conocían, aquí hay gente que el padre no le muestra, ni le dice que le va a meter en tal circunstancia, porque si el padre se encarga de desatarle a ellos, los padecimientos que han de pasar, es difícil, están dispuestos, vamos del evangelio, por eso que el padre, te somete a prueba, que a la pura que te somete, él te mete secretamente, y él te da la fuerza, para que tú te va a combate con esa prueba, según la palabra, en el libro 2 de Corinto, a la altura del capítulo 12, verso 7, el apóstol Pablo estaba orando, para que el padre le quitaran un aguijón, y las veces que él quiso que el señor, le quita el aguijón, Dios nunca se lo permitió, sabe que en palabras el padre le dijo, a ver, mira, de aquí, en tu debilidad, es que se protege a mi fuerza, cuando tú eres débil, tú eres fuerte, hay fuertes que están cayendo, y es porque se creen fuertes, y hay débil que están cayendo, porque entienden que es su fuerza, yo soy medio, hay gente que dijeron, padre, yo sé que estoy débil, yo sé que la carne me está golpeando, pero yo sé que mi hermano vive, hay gente que se están negando, hay gente que ha dicho, señor, las fuerzas mías eres tú, y a ti yo clamo, cuando le responde a mi, no puedo pecar, no puedo comer de otro que es malo, hay gente que se están negando, las cosas malas de la tierra, hay gente que dijeron, wow, pero tú no estás viendo el ejemplo, démate, voy a decir algo, que conmigo, a mí, no me conviene, pecar, porque hay gente que me están viendo como un ejemplo, hay gente que en el barrio, el vecino nos mira diferente, en el barrio la delincuente no va a ver igual, en el barrio el policía, no le caiga atrás, porque está abriendo las imágenes del padre, hay la sábana, la cálula, hay gente que están siendo, como a Jairo, están siendo el modelo a seguir para otro, así no se conviene a donde me levanten, hay gente que en sueño, se han visto de que a diablo, se han visto atacando al diablo, ¡eh, eh! ¡Voy a la puta! ¡Voy a la puta! ¡Voy a la puta! Hay gente que en sueño, se han visto atacando al diablo, y han podido vencerlo, y han disubado, sin sueño, Dios, pierdo la fuerza para poder, debí estar al diablo, también el público, y yo puedo también derivarlo, si tú dices que en sueño, no podiste derribar al diablo, prepárate que en tu mujer, el padre te va a dar más fuerza, subirla con gente aquí, y yo tan claro que el padre, nos mandó a ellos, para que sean ejemplos, ¡eh, eh! Hay gente que en esta tarde, siempre en un bloqueo, siempre en el reclamamiento en su cabeza, y yo no voy para la iglesia, porque yo sé que Dios, a la mañana ya, ¡veneca! ¡Amaril, papá! ¡Viva Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Y habla con gente, que la han hecho un pato a mí, y el pato que le hicieron a Dios Señor, yo quiero morir tu camino, ¡Viva gente de afuera! ¡Viva Dios! Hay gente intonversa que no te están pagando para que tú sigas siendo evangélico. Y hay evangélicos pagando para que tú sigas siendo un tío. Hay un tío que te están pagando. ¿Qué más? Tiene un amigo, en mi casa, tiene un profeta. Tiene un amigo, en mi casa, tiene un profeta. De hecho, es cristiano, como así es el cabrón. De que tú te levantas por la mañana. De que te levantas por la mañana. Y te encuentras con un converso. El converso te llama y se cierra. Yo quiero que usted se mantenga en el camino de Dios. Porque usted ahí sigue conmigo. Usted se ve muy bien. O sea, es un profeta que el Padre te está tomando. Para que te mantenga aceptable aún el camino. Hay gente que te está viendo. Aún no podrá seguir. Y después, ¿qué te están diciendo? Usted es la semejanza de Dios aquí en la tierra. O sea, hay un tío que te están viendo aquí como Dios. Y te están diciendo, la esperanza mía se encuentra en esa mujer. O sea, te va a ir guiando. La humanidad, los policías, hoy en día no gobernadores. Hoy me lo presidente. No van a ir a consultar. Van a consultar evangélicos. Usted aquí en la tierra es la de pie por el Padre. A usted la están viendo y no me lo has elegido. Y yo digo, yo no puedo pecar. Yo tengo otro, pero yo no puedo. Si no peco, yo me muero. Hay gente que es padre. Lo ha plantado en esta iglesia. Hay gente aquí que se te ríe. Y las palabras que han dicho, Dios mío. Hoy hablamos de que no me vayas. Hay gente que se ha hilado con la patura. Hay gente que te lo recono en su corazón. Y yo le he dicho, vete, pídele perdón. Hay gente en su corazón. Que el diablo la ha transmitido y se mira. Esa mujer tiene una palabra dura. Una palabra que confuelta. Pero esa palabra es la que va a causar. La palabra es la que te va a ganar. Es como el Padre le escribo. Que cuerda tanto para allá como así. Que más te va a decir algo. Ante ley yo. Vení a transmitir un mensaje a usted. Primeramente tiene que ser vivido en mí. O si no, el mensaje no tiene peso. Hay que empezar a vivir. Porque según predicamos. Por eso Cristo. Nunca saque. Porque mañana usted no vaya a vivir mañana. Ay, padre. No te va a decir esto. Nunca saque algo. Que mañana en el pueblo yo nunca pueda vivir. No saque algo. Escucha esto. No es fácil atacar algo en tuve. Lo difícil es vivir en tu secreto. ¿Qué es lo que se dice? Dios mío. Ahí es lo que es. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Gloria a Dios. Hay gente hablando de la gloria. Hay gente hablando de la masturbación. Yo siento, Gloria. Están hablando en público. Pero en el secreto. La masturbación no me da en el maízamo. Primeramente Cristo. Sabe algo. Bíblicamente el maestro de su cervecilla antes de llegar al público Él tuvo que pasar 40 y 40 noches en el secreto Para poder tener dominos sobre él mismo Para tener la autoridad del Padre Entonces aquel gente que primeramente tiene que adquirir El dominos de Dios en secreto Para el público poder manifestar lo que han buscado en secreto Yo nunca puedo someter gloria Si todavía yo no tengo gloria Yo nunca puedo venir a corregir a alguien Porque sin secreto yo no me correo primero Dile a alguien yo no puedo pecar Yo no puedo pecar Hay gente que el Padre aquí Lo ha marcado con una palabra El que no hice algo Hay gente que le están creyendo más A los dos médicos que él ya me lo ha dicho Emma Hay gente que yo le digo aquí Tú eres porque no soy el pastor del Angelita Viene alguien y dice Mira, usted no va a hacer nada Hay gente que están creyendo más De lo que el diablo del hijo ¿Qué más te voy a decir algo? A mí me encanta algo de los peloteos Y es que al peloteo lo minimizan Al peloteo lo dicen a un lado Pero el peloteo va con una meta Y la meta de ese grande Que alcanza a firmar La mayor firmatura de aquí Es el que tú te encuentres En el rino de los cielos Que tu nombre se cueste escrito En el rino de los cielos Hay gente que están aportando a ti Para que sigas aquí en el camino Hay gente que están pagando Para que te mantenga aquí Emma te voy a decir algo Ya Satanás No te va a atacar por la palabra No te va a atacar con sentimientos Él te va a atacar con enfermedades Para poder sacar del campamento Hay gente aquí que matanacha Ha visto que la crítica No lo podió mover Ha visto que la palabrería No ha podido mover Ha dicho bueno Esa mujer, ese hombre La ha atacado con tu amor Pero ahora Voy a un día de enfermedad Que me tire lo que sea Vé pa'l cielo que yo voy Viene conmigo que haga lo que quiera Que haga lo que quiera Que haga lo que quiera Que cual quiera que lo quiera Es Satanás Tomás a mí Pongasle esto por favor A jajajón Bacar Me coja la silla por favor Yo quiero que las pastoras Te peguen al frente Te peguen al frente Quiero que todos los miembros Pasen detrás de ella Hay Satanás Hay gente a ver ¿Qué vamos a hacer aquí? No hay un profeta Y lo vamos a hacer Venga todo el mundo Póngase detrás de ella Hay gente que van a caer al piso En un demoniado Hay gente que van a dejar su cuerpo ahí Y van a subir al frente al cielo A Ay Uta Y yo quiero los miembros Con los miembros Que pongan su mano sobre el hombro de ella ggi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 Me estoy diciendo que no juego. Hay gente dejando su cuerpo en la tierra. Hay una habitación. ¡Ley! 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 ¡Opa! ¡Los Parabasca! ¡Los Seremí, Asayo! Voy� Sãoimi también,伴 bén, interpretationso y ven. Ven Siem también para todos los clubes de México. Compré autores de los clubes de México. Opa. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.